bienvenidos a su canal soluciones digitales en el vídeo del día de hoy te voy a enseñar a colocar miniaturas a tus vídeos de youtube directamente en el celular de forma fácil y rápida así que te invito a quedarte que vamos a comenzar bueno ya estamos en nuestro dispositivo y lo primero que necesitamos es la aplicación de youtube estudio que es esta que está acá ok evidentemente yo tengo el icono personalizado si tú no tienes la aplicación simplemente tienes que irte a la play store y aquí buscas lo que viene siendo en youtube estudio ok es esta y simplemente te la tienes que descargar evidentemente también te voy a dejar yo el enlace en la descripción para que si a ti no te gusta buscar simplemente le des clic ahí y la vayas a descargar una vela tengamos en el dispositivo aquí tienes que colocar tus datos si es que recién has instalado y listo por supuesto tienes que tener un vídeo subido para que le podamos hacer el cambio de miniaturas aunque te recomiendo que subas el vídeo en forma privada para que después de que lo cambiemos su miniatura rencino coloques en público para que ya le llegue con todo en miniatura a tus espectadores a tus suscriptores y demás bueno para cambiar la miniatura simplemente tenemos que darle clic en el vídeo nos vamos a ir a esta parte 7 de aquí arriba del lapicito y una vez más vamos a seleccionar el lápiz que está aquí a la izquierda ok damos clic ahí y aquí vamos a poder cambiar la miniatura puedes elegir alguno que es de las opciones del youtube o en este caso lo que queremos una miniatura personalizada en mi caso mi cuenta no está verificada puede que en tu caso si lo esté o puede que no si es que está verificado pues simplemente es el cambio y ya va todo estar normal pero si en mi en tu caso como en el mío no está verificada tu cuenta tienes que darle clic en más información ok esto nos va a direccionar a esta página en la cual tenemos que darle clic a lo que dice verificaste tu cuenta eso nos va a llevar a youtube y aquí no tenemos que tocar nada ojo tenemos que esperar a que cargue y nos va a aparecer la opción de aquí abajo que dice abrir con selecciona su navegador favorito en mi caso chrome tenemos que seguir esperando porque nos va a volver a aparecer esa opción una vez más damos clic y nos lleva a la página de verificación aquí tienes que seleccionar tu país seleccionar si quieres que te manden un código por llamada o por un mensaje de texto eso depende de ti ojo cuando tengas que colocar tu número aquí abajo es muy importante que coloques el prefijo de tu país puede ser no sea más 591 más 34 qué sé yo eso depende a tu país y si no lo sabes lo puedes averigrar en chrome eso es importante ya que muchas veces ha dado el caso de que no te llegue la llamada o el mensaje porque no has colocado ese código una vez lo hagas colocas en enviar y te van a mandar el código y simplemente lo colocas y ya va a estar verificada tu cuenta ahora bien puede darse el caso de que al llevarte a esta página a ti te aparece que tu cuenta ya está verificada pero cuando quieras subir la miniatura te diga que no lo está esto ocurre normalmente cuando tienes otra cuenta de google conectada así que tienes que irte otra pestaña y vamos a entrar a lo que viene siendo youtube eso es muy importante digamos acá y aquí tienes que verificar que estés con la cuenta que quieres verificar ok si es que te pareciera que ya está verificada pero no te deja subir las miniaturas es porque estás con otra cuenta entonces aquí en la fotito das clic y seleccionas la cuenta que vas a verificar vuelves a la otra página recargas y ya vas a poder hacer la verificación así de fácil así de sencillo y ya vamos a estar listos para poder cambiar las miniaturas a nuestros vídeos y bien una vez tengamos ya verificada la cuenta volvemos a ingresar al youtube estudio aquí lo que vamos a hacer es recargar la página y bueno nos vamos al vídeo damos clic por supuesto y como sabes seleccionamos en el lápiz esperamos a que cargue y aquí nuevamente seleccionamos en el lapicito como puedes ver ya nos aparece la opción de miniatura personalizada así que bueno le damos clic ahí y ya nos va a llevar a nuestros archivos donde cual vamos a poder seleccionar nuestra miniatura aquí puedes navegar para buscar por supuesto si es que no te aparece aquí pero en mi caso si acá está mi miniatura así que la voy a seleccionar no puedes ver ya está colocada este tamaño normalmente es de 1280 x 720 píxeles y si tú no sabes hacer miniaturas no te preocupes ya que aquí arriba te voy a dejar una etiqueta para que vayas a ver mi vídeo en el cual te enseño hacer unas muy buenas miniaturas cuando ya estés listo le vamos a dar en seleccionar ya aquí puedes poder colocar por supuesto si es que quieres que ya sea público o no en mi caso lo voy a poner que sí y le damos en guardar con esto ya va a estar todo listo vamos a irnos atrás recargamos y como puedes ver ya la miniatura está colocada de forma fácil de forma rápida y todo lo mejor que vas a tener tus miniaturas personalizadas en tus vídeos de youtube y bueno chicos si es que este vídeo te ha sido de ayuda espero puedas apoyar al canal suscribiéndote por supuesto y eso lo puedes hacer dándole clic aquí y por este otro lado también te dejo algunos de mis vídeos para que puedes pasar a verlos si todavía no los has visto cualquier duda consulta como siempre me la puedes dejar en los comentarios que yo voy a estar respondiendo y lo más pronto posible así que sin más me despido y nos vemos en el próximo vídeo